Hace cuestión de 4 o 5 años empezó mi época negra en el fútbol No salía del banquillo, estaba muy mal mentalmente, físicamente, anímicamente sobre todo Y es que chicos, no sabéis lo que es querer jugar y no poder por el simple hecho de no tener una buena técnica De no tener una buena mentalidad y obviamente de no tener un buen físico Y es que chicos, obviamente para mí el fútbol era lo más importante Era de las cosas con las que más realizado me sentía Además de que es un deporte y eso, y te lo pasabas bien Porque chicos, yo era muy malo, o sea, estaba estancado Estaba que no salía, estaba que no sabía cómo entrenar Es por esto que empecé eso, empecé a cambiar mi físico, ¿vale? Contraté a un entrenador personal para cambiar ese físico Para esa mentalidad, me empecé a informar en YouTube, viendo vídeos literalmente como estos También intenté cambiar mi alimentación Y como no, empecé a ver jugadores de mi posición para mejorar esa técnica Y es que chicos, o sea, es por esto que he decidido crear este vídeo Porque yo sé que hay muchos futbolistas que hoy en día están en la misma situación, ¿vale? Que yo estuve entonces Y que chicos, sinceramente os voy a decir todo, literalmente todo en este vídeo Lo que he aprendido para eso, para que tú puedas cambiar radicalmente tu juego Y es que sinceramente hay cosas que puedes tener muy a tu alcance Ya sea como ver vídeos, ¿vale? Como he dicho previamente, de técnica Vídeos de futbolistas, por ejemplo, también de tu liga Futbolistas tanto de tu liga como profesionales O sea, hay muchas alternativas que las vamos a ver en este vídeo Y es que te aseguro, tío, que si te quedas hasta el final del vídeo Te voy a decir, ¿vale? Paso a paso, todo Después de este vídeo vas a ser literalmente otro futbolista, ¿vale? Así que tío, te recomiendo muchísimo que te quedes hasta el final del vídeo, ¿vale? Sobre todo que te cojas papel, boli Y sobre todo también, tío, que te invito a que te suscribas al canal Debido a que hay mucha gente que no está suscrita Y sinceramente en mis vídeos solo hay valor El paso número uno, sinceramente, es muy importante Porque sin los demás pasos es totalmente imposible que cumplan, ¿no? Todo lo que te propones Y es que sobre todo tengas un sueño O sea, si no tienes ningún sueño Si no te visualizas estando, no sé, por ejemplo en la final de la Champions O levantando la copa O siendo el orgullo de tu familia Por representar tu país O un equipo grande Tío, tienes sobre todo que tener claro estos sueños O sea, es que sinceramente los sueños Es realmente lo que te va a hacer eso Que te des disciplina Porque hay muchas cosas Que por ejemplo Hay veces que nosotros pensamos Que hay cosas más importantes Es por esto que al fin y al cabo Luego no las cumplimos, ¿vale? O sea, vemos más las excusas Que realmente lo que podemos hacer Es por esto que tenemos que tener ese objetivo Tenemos que tener ese sueño De ser futbolista profesional Para al fin y al cabo conseguir todo eso Quiero hablar contigo también de una cosa Y es que sobre todo ¿Qué le hace realmente grande a un futbolista? ¿Vale? Pero tú sabes las veces La cantidad de veces Que Messi ha perdido Ya sea la Copa América Ya sea un Mundial Chicos, al fin y al cabo Lo realmente importante Es que te sepan levantar, ¿no? Después de ese fallo Que has cometido O de ese error Al fin y al cabo Tú puedes ganar lo que quieras Pero si te crees Que en el fútbol Todo es ganar Lo siento Pero te digo que no Al fin y al cabo Para ser buen futbolista Lo que tienes que hacer Es saber levantarte De estas cosas, ¿no? De estos acontecimientos Que al fin y al cabo Tú hay veces Que no puedes controlar En su mayoría Y es por esto Que es muy importante Que tengas presente Este tipo de cosas Y es que chicos Antes de dar el primer consejo Sinceramente Os recomiendo muchísimo Que os suscribáis al canal Sobre todo Activenle campanita Porque si no Es como si no estuvierais suscritos Porque se vienen muchos vídeos Muy buenos Que estoy seguro De que te han interesado O sea, van a ser vídeos Relativamente como estos Y es que teniendo esto claro Ahora vamos a pasar Al siguiente bloque Que sinceramente Para mí Es lo más importante Y es que Tenemos que dividir esto En cuatro bloques ¿Vale? En cuatro subbloques Primero Por la mentalidad Segundo Por la alimentación Tercero Por la técnica Y cuarto Por el físico ¿Vale? Vamos a tocar Estos cuatro aspectos Que sinceramente Son esenciales Para conseguir Todo lo que te propongas Y sobre todo Para marcar la diferencia ¿No? De los demás futbolistas Vamos a tratar El tema de la mentalidad Que sinceramente Me parece El más importante Porque Tío O sea ¿Cuántas veces Te has encontrado Un futbolista Buenísimo? ¿Vale? De pequeño Pero que luego Por culpa de esa mentalidad De las adiciones Y demás Se han tirado La carrera Por lo suelo Esto es por esto Que es muy importante Tener Esa buena mentalidad Que realmente Lo que te va a hacer Es pasar Al siguiente nivel Con mentalidad Yo me refiero Sobre todo A tener resiliencia Esa resiliencia Como bien hemos dicho Previamente en el vídeo Cuando pierdes un balón Tener la capacidad De volver a recuperarlo Y no desmotivarte ¿Vale? O sea Esto es muy importante Aparte también La capacidad Eso De tener objetivos ¿Vale? Porque es que Tío yo Sinceramente Una de las cosas Más importantes Que he tenido Ha sido Ponerme objetivos Tanto a corto ¿Vale? Ya sea En un entrenamiento Realizar eso Tres o cuatro Goles Por ejemplo Todos los pases bien O en cuanto al partido También podríamos poner A corto plazo Así como Tener mucha más influencia En tu equipo O pedir más el balón O tener el mínimo Número de errores También lo podríamos hacer ¿Vale? En cambio A medio plazo Esto sería ya Más tema de físico De ver Cómo vas durante la temporada ¿Vale? Y en cuanto a temas De largo plazo Lo añadiríamos Por ejemplo Como ir mejorando Año tras año El club en el que estás O igualmente También mejorando Eso Tu rendimiento general En los partidos Y sobre todo Afí y al cabo Lo que pretendemos Es aprender De esos errores También muy importante El tema de la mentalidad Respecto a las críticas O sea Realmente Lo que Nosotros tenemos que saber Diferenciar Las críticas destructivas De las constructivas ¿Vale? Pues si no sabías Que iguales son Las críticas Constructivas Por ejemplo Son las críticas Que realmente Te van a hacer progresar Por otro lado Las críticas destructivas Son las que no tienen Ningún tipo de sentido De las que te lo hice Por decir Por ejemplo Qué malo eres Al fin y al cabo Nosotros tenemos que escuchar A esas críticas Constructivas Porque así Al escuchar Tenemos que ser humildes Y sobre todo Mejorar Aquellos aspectos Que quizás Pues no seamos Los mejores La mentalidad Aunque parezca mentira También atrae A ojeadores Es decir Hay muchos ojeadores Que se dejan guiar Por vuestra actitud En el campo Es decir La diferencia En si Por ejemplo Faya un compañero Y en lugar De echarle la culpa Y de decirle Lo malo que es Le dice Va Venga No pasa nada O le dice Es lo que puede mejorar Vale Que da buena Buen rollo al equipo Y esto es algo Que hoy en día Los ojeadores Eso Están pidiendo mucho Porque antes Antiguamente Claro Se fijaban más En el talento En si era Realmente bueno O sea Si tenía Bueno regate Obviamente Dependiendo de la posición Pero chicos Hoy en día Lo que se fijan Es aparte En el aspecto físico En el aspecto técnico Y sobre todo En el aspecto mental Porque Vamos a ver Si traes a uno Que está mal de la cabeza Pues puede destruir al equipo Puede dividir al equipo Y por lo tanto Puede que El equipo en sí No sea la piña Por lo que No tendría eso Tan buenos resultados Evidentemente tío Te tiene que ver mucho La parte física ¿Vale? Porque Si estás empezando desde cero O estás estancado Tienes que verte Esta parte Porque es esencial O sea Por detrás de la mentalidad Para mí es lo más importante Es por esto que te recomiendo Eso Que intentes trabajar O sea Que intentes conocerte Ser realista contigo mismo Por ejemplo Si estás pasado de peso Que sepa Que lo que tienes que hacer Es disminuir ese peso Es adelgazar En cambio Si ves Que estás muy delgado Eso Que intentes eso Ganar un poco de más De masa muscular Por ejemplo Esto chicos Es muy importante Y es por esto Que eso Debéis tener una rutina Totalmente personalizada Para aquellas personas Eso Que quieran Ganar masa muscular O en cambio Que quieran adelgazar Y que chicos O sea Esto no sabéis La importancia que tiene En el fútbol de hoy en día Es que el fútbol Hoy en día Es más físico que nunca Antes vale Antes podía ser Como Di María Por ejemplo Y ya está Y ser el mejor Pero hoy en día Los futbolistas Están Fibrados Están mucho más fuertes Que nunca Lo que me estoy preguntando Tío Pero como puedo cambiar Básicamente a base De descanso De rutinas Obviamente Totalmente Personalizadas Y dependiendo De lo que quieras hacer Y obviamente La alimentación La alimentación chicos Ahora vamos Al siguiente paso Vale Al tercer pilar Que es la alimentación Chicos La alimentación No sabéis Lo importante Que os hagan No os hacéis Una idea Vale O sea La alimentación realmente Sobre todo Antes del partido Es esencial Vale No sé si lo habréis Dicho alguna vez Seguro que si Lo habréis escuchado Pero hace unos Unos meses Comí mucho Antes de un partido Vale Lo tenía a las 5 Y a las 2 Comí mucho Luego me metí Al tren Porque nos fuimos en tren Y chicos Sinceramente No hice apenas la digestión Y realmente Todo el trabajo Que hice durante la semana Se fue literalmente A la mierda Solo por lo que comí Antes Por la cantidad Sobre todo Que comí Antes del partido O sea Literalmente No me sentía yo O sea No me podía mover O sea Era una cosa Impresionante Es por esto Que es muy importante Chicos Saber alimentaros Y saber la cantidad Que tenéis que alimentaros Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Bastante sencillo Es que tío Si quieres rendir Lo que tienes que comer Antes del partido Es 1 Carbohidratos Debido a que esto Te va a dar la energía Esencial Para seguir en el partido Seguidamente También es esencial Esas proteínas Que te van a hacer Recuperarte A fin y al cabo Recuperarte Y tener una recuperación Mucho más rápida Que las personas Que no tienen Esta alimentación Así que chicos Ya sabéis Controlar mucho La alimentación Lo que coméis Hidrataros mucho Sobre todo La hidratación Este la verdad Es un tema tabú ¿Vale? Que mucha gente Pues no lo sabe Pero que hacía Y al cabo Nosotros sudamos O sea Nosotros sudamos Obviamente Si salimos del banquillo Por esto Que tenemos que estar Muy hidratados Tenemos que estar preparados Antes de seguir Con el siguiente tío Sinceramente Si eres futbolista Quieres eso Cumplir tu sueño Mejorar tu rendimiento Tu físico Tu mentalidad Y todo O sea Te recomiendo muchísimo Que me sigas Porque aquí tenemos Contenido muy muy De valores Por esto Que tío Eres bienvenido A la familia Así que nada Una vez que te hayas Suscrito al canal Y le hayas dado Like al vídeo Seguimos con el siguiente consejo Chicos El siguiente consejo Sinceramente Es bastante importante Y es que Esto lo aprendí Y es muy muy fácil De comprender Y es que En tal de replicar Puedes mejorar Una auténtica locura ¿Vale? Y no sé si me estáis pillando Pero es que voy a hablar De la técnica O sea Es muy importante Que tengáis buena técnica Obviamente Si eres portero Quizás que no tanta Pero en todas las posiciones Se requiere muchísimo Que tengas una buena técnica Y es por esto Que descubrí ¿Vale? Hace varios años Un método Que es Sinceramente Me hizo mejorar Las dos semanas Ya estaba anotando resultados Y este método Era nada más Y nada menos Que la visualización ¿Vale? De partidos Ya sea en cuanto a YouTube Ya sea en cuanto a un partido Bueno Vas a un campo de fútbol ¿No? Y es que Tío La clave de todo Es realmente fijarte En tu posición Centrarte en esa posición Tanto Puedes ver Partidos profesionales Como partidos De tu liga Que te fijes En el de tu posición Y digas Buah Es bastante bueno O sea Puedo sacar Aquí algo de Es por esto Lo que nos tenemos Que fijar ¿Vale? Para mejorar Ese rendimiento Y para añadir Más cosas A nuestra técnica Es eso Es aquellas habilidades Que nunca hemos usado ¿Vale? Y que Se compatibilicen Por decirnos De alguna manera ¿Vale? Con nuestro juego Esto lo que va a pasar Es que Vamos a tener Muchos más recursos Para saber salir De una situación En específico Y obviamente Vamos a ser Muchos más ricos En cuanto a técnica O a posicionamiento O sea Es muy importante Y es que También No se me puede olvidar Una cosa Que la verdad Si tienes menos tiempo También puedes empezar A utilizar Que básicamente Ver vídeo Por ejemplo Ver las skills De Neymar O de las skills De Bellingham ¿Vale? Esto también es muy importante Porque al fin y al cabo Pues no ves todo el partido Estás Cinco minutos viendo Y ahí puedes sacar Muchas cosas Te las puedes Eso Apuntar En un papel Que es lo que Yo solía hacer Y chicos Sinceramente Vais a obtener Muy muy buenos resultados Hacerme caso Y es que chicos También en cuanto A la parte De que tenemos Que entrenar De técnicas Sobre todo Yo lo que os recomiendo Entrenar Es la parte De vuestras debilidades Que cojáis Tres debilidades En cuanto al partido Y demás Tres cosas Que hayáis fallado Y durante la semana Las intentéis mejorar Esto es impresionante Y vais a tener Muy buenos resultados Y aparte también eso Mejorar esas fortalezas También vendría muy bien Vamos con el último apartado Que sinceramente Me parece esencial Recordarlo Es tener coraje Constancia Y de verdad Amor Por este deporte Porque al fin y al cabo Sin estas tres cosas Es imposible Cumplir Todo lo que hemos dicho Previamente Y de verdad Si quieres Si tienes ese sueño Si quieres mejorar Tu físico Si quieres mejorar Tu técnica Si quieres mejorar Tu mentalidad No sé si lo sabes Pero yo tengo un programa Relacionado con esto Que puedes observar En mi Instagram Que te lo dejo En los comentarios Y que si estás interesado En mejorar ese rendimiento Sinceramente Es la mejor opción Que puedes hacer Y nada chicos Muchas gracias Por quedaros hasta aquí Si te ha gustado el vídeo Por favor Dale me gusta Suscríbete Si no te has suscrito Como ya he dicho Previamente Y mírate algunos De los otros vídeos Vale Que te dejo por aquí Porque sinceramente Estoy muy seguro De que te van a ayudar Así que nada chicos Muchas gracias Porque ahora es hasta aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo De que te dejo